Claro. Y supone mucha desventaja, por así decirlo, el hecho, porque hemos hablado de que como que tienen menos gasto energético. ¿Esto cuando, por ejemplo, estás tomando medicación también te afecta? O sea, ¿es más difícil perder grasa para una persona con hipotiroidismo que es una creencia que hace que mucha gente pueda que ni lo intente? No. Mi experiencia personal es que cuando empiezas a tocar los puntos claves, y ahora si quieres hablamos de exposición al frío, porque exposición al frío también va muy bien para la pérdida de peso, para subir el estado anímico, para mejorar el rendimiento del cuerpo, etcétera, etcétera, para incentivar termogénesis, que es quema de grasa para generar calor, las personas consiguen perder peso. Entonces, otra cosa es que, bueno, la forma como nos relacionamos con la comida es muy compleja. Toda la parte de cubrir necesidades emocionales a través de la comida, por eso también lo trabajamos, porque una cosa es lo que tú te digas la lógica de lo que tienes que hacer, y en un momento dado que te coge el bajón de energía a media tarde, que yo la llamo la hora alien, que es entre las 5 y las 6, vaya, y si tienes bollos te los comes. Entonces, eso también se tiene que poner conciencia y gestionarlo. Pero generar una dieta saciante, nutritiva, con suficientes grasas buenas, proteínas buenas, que es lo que aporta saciedad, con conciencia, y tener el hipotiroidismo compensado con la medicación, y movimiento, obviamente, no tiene por qué dar más problemas. Gracias. Gracias. Gracias.